Bienvenidos, nada más a Yu-Gi-Oh! del Linsigand y aquí venimos con un Paco Penin y análisis de la caja nueva que ha salido como veis no tengo muchas gemas y ahora me da rabia porque lo que había infiltrado no me llamaba nada lo dije varias veces, no me gustaba, pero la caja es una pasada, está super guay tiene tres decks muy 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 interesantes que se pueden hacer, para mí es de ahí tirar de gemas a muerte a ir a por ellos y podemos sacar, como ya os dije en vídeos anteriores, están la parte de los Geeksy ojo, no voy a aceptar, bueno, más Geeksy, este es un Geeksy están las fusiones de los Geeksy que faltaban, entonces puede que el deck mejore un montón y que sea mucho mejor tenemos a los alienígenas que la gente lo está flipando con ellos, pero es un deck bastante bueno, tal y como está el juego y tenemos cartas que ayudan a Mako, como puede ser por ejemplo, ataques sigilosos desde el mar que es muy muy buena carta, vale, cuando esta carta es activada puedes activar un Umi en tu mano, cementerio, bla 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 bueno, que tiene esta caja, vale, los aliens es un deck que va a dar bastante por saco y es muy, bueno, es muy barato porque casi todas las cartas son R las cartas que estoy haciendo puede ser como los Gladiator Beast, o sea, puede ser un deck muy muy fuerte luego tenemos, ya digo, los Geeksy que tiene mucha, muy, bueno, tiene mucha, tiene muy buena pinta lo que puede salir de ahí y tenemos también, lo que digo, las cartas que apoyan a Mako que pueden hacerlo, vale como la ballena que está roto, esto será como una Hassy Flame, por así decirlo entonces voy a abrir el este, como veis tengo muy poquitas gemas, no voy a sacar nada pero en los próximos días me gustaría traeros algún deck, al menos el alienígena y demás digo, mi idea es ir a Polaris, Polaris es un principio, está jugando con un amigo me parecen súper divertidos de jugar, ya tengo a los Buju estos también entonces son decks que a mí me parecen súper divertidos, vale y os lo recomiendo que vayáis a por ella o sea, esta caja os lo recomiendo, Vuela de Plasma, Bombardo Vital esta carta que es una pasada los aliens, si no los estáis viendo ya, supongo que sí porque supongo que Goons o alguno de estos habrá sacado de ya molan un montón porque lo juegas de, o sea, es que hacen mil cosas en cualquier turno, y los Geeksy, ya os expliqué que eran decks de de sacar cositas pero está grabando, sí, vale, es fácil, como no estoy grabando me muero, vale, a ver si puede venir una vuelta rara bestia, archidemonio, ah, bueno, y tenemos también los archidemonios, que puede ser un deck también de futuro pero ya veremos, oh, mira, espérate que está esto roto Rey Moki Moki los Geeksy y Triángulo Misterioso estoy bien, 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 está ese rey está guay, pensé que era la vuelta rara, pero no, mi suerte no es como ya sabéis, lo malo es que sigo intentando hacerme Dark World, porque lo sigo queriendo buscar entonces me gasté casi todas las gemas, pero espero que estos días, bueno, 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 está saliendo una locura esto bueno, 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 esperadse que he roto el juego ah, bueno, esto ya se va a salir a lo normal bueno, yo quiero que me salgan los Alice, pero no me van a salir cazador, cazador y como ya sabéis ahora estos días empezaré a subir más más contenido, vale, hemos salido todo esto, no está mal vale, 1, 2, 3, 4 SR, no es como bien mío quiero ser un 3 Sulta Rara 2 SR, pero bueno hemos conseguido la ballena, que he dicho que está nada bien, caballero archidemonio, que ya lo hemos que hacer con él rompeos de poder, triángulo guay, más o menos tengo lo que quiero ya os digo, el deck de Aliens está súper chulo y casi todos son R's ya os lo enseñaré más o menos cómo me lo voy a hacer yo hay alguna carta que es de otro deck con lo que estamos probando o puede ser verdad bueno, creo que era Atlantis, mola entonces eso, esta es de las mejores cajas que que van a salir y que han salido posiblemente y es la que más posibilidades todos los que estáis con las gemas que no sabéis que hacer aquí, podéis tirarlas sin miedo ya os digo, a ver, veamos os voy a explicar un poco más los decks porque si no, va a ser el pack opening de 3 minutos y no me gusta hacer vídeos tan cortitos vale, entonces lo que os decía, mirad, te veo por ejemplo lo que serían por aquí los aliens, vamos a ver alguno por aquí que es el perfeo los aliens es un deck que se basa en poner contadores es un deck de contadores hace mucho tiempo ya estuve haciendo los decks de contadores con lo que teníamos pero es muy efectivo porque tanto se mueren los monstruos como con cartas, como por efecto de bajar o matar a nosotros se pone contadores estos contadores nos sirven para invocar monstruos para bajarles el ataque para destruir cartas del campo o sea, es una baraja súper, súper polivalente y que va a dar mucho, 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 mucho por saco entonces ya os digo, esto lo recomiendo un montón como veis, pues casi todo es eso casi todos son R's este es en casualidad pero bueno, casi todos que están por aquí los archidemonios están por aquí plantador a ver que no los encuentro no los tengo situados por aquí estos son los Gixi entonces el teorita el alienígena este por ejemplo el notizador de agua este que está no, este es el archidemonio ¿dónde está el otro? el de 2100 que no lo encuentro bueno, os juro que hay uno de 2100 que no lo encuentro bueno, el tema es que es un deck súper polivalente y que os va a gustar un montón después tenemos por aquí como decía lo de agua por ejemplo esta carta que es una pasada la trampa esta la está leyendo me la recomiendo a mi amigo Randes cuando esta carta es activada puedes activar un omi en tu mano o cementerio mientras omi está en el campo esta carta va creada una vez por todas puedes desterrar un monstruo agua controla si está en phase este turno las cartas mágicas trapa boca arriba que te controla no pueden ser destruidas por efectos de cartas de adversario y ya comienza la match of phase y tu monstruo agua cuyo nivel original de 5 mayor batea con un monstruo adversario destruye este monstruo adversario es que mola es una pasada o sea, esto recordar que destruyes antes entonces esta carta está súper bien no me ha salido pero está súper bien bueno, otra por aquí tenemos espejo tenemos las fusiones que tengo que probar ya os diré que tal son las fusiones tenemos el nuevo pescador legendario vale, el número 2 que ahora va con ballesta y en definitiva pues todo está bastante bien ya digo y bastante molón entonces si venís ir a por alienígenas sobre todo yo recomendaría este deck seguramente lo recomiendo para la gente que empiece que empiece con alienígenas hasta que la gente se acostumbre y aún acostumbrándose creo que van a dar muy buenos resultados porque es difícil eso sí yo con mi amigo hemos jugado 5 y una le he ganado con con naturias el resto me ha humillado porque eso se invoca por todos lados usa el cementerio usa todo entonces próximamente traerlos los aliens mi versión y nada más que iré por esta caja ahora reuniendo todas las gemitas que pueda aprovechar el evento de crawler y es un vídeo corto lo sé pero bueno es lo que queda es un análisis súper cortito ya los haré más en profundidad cuando tenga los decks y nos vemos en el próximo día deo deo